Beneficios de beber agua con limón en ayunas El consumo de agua con limón en ayunas ayuda a eliminar las sustancias tóxicas del organismo y previene el envejecimiento prematuro. Esta bebida tiene importantes beneficios curativos y protectores que ayudan a combatir y prevenir diferentes problemas de salud física y mental, por lo que es una gran forma de empezar el día. El agua con limón en ayunas es una bebida rica en propiedades antivirales, antimicrobianas y antibacterianas que ayudan a combatir gran cantidad de virus, bacterias y microorganismos que afectan la salud. Además, solo dos cucharadas de limón te aportan el 23% de las cantidades diarias recomendadas de vitamina C, clave para fortalecer el sistema inmune y prevenir enfermedades. Hidratación Durante la noche nuestro cuerpo pierde hidratación y es necesario reponer líquidos bebiendo agua a primera hora del día siguiente. El agua con limón en ayunas es una buena forma de hidratarse y aportarle los beneficios del limón al organismo. Previene infecciones urinarias El agua con limón tiene propiedades antivirales, antimicrobianas y antibacterianas que ayudan a prevenir y combatir las infecciones urinarias. Beber todos los días esta agua en ayunas ayuda a expulsar las bacterias dañinas presentes en el tracto urinario. Ayuda a perder peso El consumo de agua con limón en ayunas ayuda a mejorar el tránsito intestinal lento lo que facilita la eliminación de toxinas presentes en el organismo. Adicional a esto, beber agua con limón en ayunas te proporciona más saciedad durante el día y evita que consumas calorías en exceso. Equilibra el pH del cuerpo Por su alto contenido de ácido cítrico, el limón es uno de los mejores aliados para restablecer el pH del cuerpo. Alimentos como los refinados, los azúcares, aditivos o colorantes, entre otros, acidifican el cuerpo y lo hacen propenso a enfermarse. El agua con limón en ayunas es un excelente remedio para reducir dicha acidez. Refuerza el sistema inmune La vitamina C que aporta el limón es clave para reforzar el sistema inmunológico. Beber diariamente agua tibia con limón en ayunas es una gran forma de aumentar las defensas y prevenir enfermedades. Mejora la digestión El consumo de agua con limón en ayunas ayuda a mejorar la digestión, previene el estreñimiento y es útil para aliviar los trastornos digestivos y estomacales como, por ejemplo, la diarrea, gases y flatulencias, la acidez estomacal y las digestiones pesadas. Ayuda a depurar el organismo Nuestro cuerpo acumula día a día una gran cantidad de toxinas provenientes de la alimentación, la contaminación o los químicos, entre otros factores, las cuales pueden afectar la salud e impedir el correcto funcionamiento de los órganos vitales. El consumo diario de agua con limón en ayunas ayuda a depurar el organismo, eliminando todas esas sustancias tóxicas que le pueden hacer daño. Además, ayuda a combatir los radicales libres y previene el envejecimiento prematuro. Mantiene la belleza de la piel El agua tibia con limón le aporta al organismo una cantidad significativa de antioxidantes, claves para proteger la piel y prevenir su envejecimiento. La vitamina C es esencial para la producción del colágeno de la piel y también ayuda a conservar su elasticidad. Además, hidrata la piel y ayuda a prevenir problemas como el acné. Aplausos Você Aplausos 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 Gracias.